Gracias, Daniel. Si quiere informarse de lo último en noticias, no se puede perder Breves AM en punto de las 6.24 de la mañana. Le tendremos, como siempre, el pronóstico del tiempo, el reporte del tráfico para que llegue a su destino a tiempo. También le tendremos lo último del mundo del entretenimiento con Beto Najera de Mega 101. Así que los invito a que comiencen su día con nosotros tempranito por Breves AM de Telemundo Houston. Los espero. Regreso contigo, Daniel.